Nosotros compramos esta estación en octubre del año pasado y bueno, ya en el poquito tiempo pasamos a firmar contrato con la bandera de acción que es muy importante y está marcando gran participación en Mendoza y bueno, estamos la verdad que muy felices. Realmente un cambio de look totalmente distinto a esta estación de servicio de lo que estábamos acostumbrados, aquello que pasábamos permanentemente por el lugar y creo que le brinda un toque distinto a la colonia, lo necesitaba. Sí, sí, la verdad que se cambiaron muchas cosas, se invirtió mucho en esta estación, estaba un poco de caída y bueno, acción es muy novedoso, tiene una estructura joven que da para arriba, así que la verdad que muy... Me imagino que muy contentos, ¿no? Sí, sí, muy contentos. Y nerviosos también de cómo va a ser la repercusión de todo esto, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos muy nerviosos, pero hay un clima muy bueno que se está dando en la estación, que vienen y preguntan, che, ¿cuándo abren? ¿Cuándo? Y la verdad que eso nos pone, nos motiva y nos pone muy felices. Entonces, Gustavo, ¿a partir de cuándo esta estación ya abre sus puertas? A partir de las 6 de la mañana ya estamos entregando combustible, gracias a Dios. Ya empezamos hoy a las 6 de la mañana. Bueno, me imagino que también con mucha expectativa y la gente también, como dice Pablo, vienen a preguntar, ¿no? Todo el tiempo. Y en la zona no teníamos una estación que pudiera competir con otra marca que fuera YPF. Y bueno, tenemos hoy por hoy esta marca que es grandiosa. Yo creo que hoy por hoy lo que está como mejor en el mercado. Y la gente que la ha probado la conoce y no tenía muchas opciones de elegir. Por eso ya cuando vieron la bandera hace un tiempito ya viene a preguntar ¿cuándo abren? ¿Cómo hacemos? Y bueno, vamos a tener, gracias a Dios, muchas posibilidades para poderle brindar. O sea, no solamente en precio y calidad, sino posibilidades de atención. Action se especializa en eso. No hay demora, atención rápida, segura. Y la estación de servicio tiene, como se puede apreciar, tiene 3 salidas. O sea, abarca todo el frente. Entonces, por ahí hay estaciones que tienen esta comodidad. Que es que puedes aprovechar la estación de servicio en toda su esplendor. Y tenés, aparte un minimarket que gracias a Dios vende mucho. Y con esta reactivación esperamos que más, por supuesto. Tenemos combustibles de todas sus gamas. ¿Y el GNC? Claro, el GNC como siempre. Y hoy por hoy tenemos las 4 gamas del combustible con la calidad de acción. Hay un sector especializado aquí a un costado. ¿De qué se trata? Sí, mirá. Esa isla la construimos especialmente para camiones. O sea, tiene un surtidor que es alto caudal, que despacha más litros por minuto que los surtidores comunes. Y nosotros estamos especializados también en lo que es el transporte mayorista, donde abrimos cuentas corrientes, pueden pagar con cheque diferido. O sea, somos muy flexibles para el transportista, se podría decir. La verdad que es un gran desafío para acá, para los amigos del Grupo Puebla. Yo lo conozco desde hace muchos años. Sé que es muy buena gente, muy laboriosa, muy trabajadora. Y me pone contento. Y bueno, ustedes ven que realmente es todo esto de primer nivel. Y como siempre, espero que lo disfruten trabajando. Y esto lo hace muy bien a la zona. Así que, muy contento. Como empresario de la zona, estos emprendimientos se aplauden, ¿no? Por supuesto que sí. Son loables y en este momento de crisis encarar esto realmente es un gran desafío. Pero ellos son, como te decía recién, son muy laboriosos y seguramente lo van a llevar adelante y con mucho ímpetu y mucha seguridad. Así que nos viene muy bien. Nos viene muy bien la zona este que está rezagada en un montón de cosas. Al vecino, a la gente de la colonia, ¿qué le puede brindar esto? ¿Qué le brinda? A la gente de la colonia, a esta ciudad de la colonia que realmente las empresas que habían acá, que era la famosa frutícola Rosano y cuanta cuestión, que realmente desaparecieron porque quedaron algún par de bodegas. Esto es un centro muy importante para que la gente no solamente venga a cargar combustible, sino para que venga a tomar un café, a conversar, a... Creo que... Es un punto de encuentro, ¿no? Es un punto de encuentro para la gente, seguramente. Para el departamento y para la colonia, este emprendimiento, cuando venía llegando yo decía lo que era esto, la TAC vieja, y después vino otra empresa y ahora la familia Puebla que ha apuntado a este proyecto muy grande, es un orgullo para nosotros los juninenses que gente de afuera mire la posibilidad que es donde pueda invertir y darle la comodidad al pueblo, ¿no? Bueno, una impresión que le viene muy bien al vecino, ¿no? Aquí el vecino de la colonia no tiene muchos lugares, ¿no? La opción está de aquí tener la comodidad de cerca de su casa, tener una empresa como esta. La verdad, sinceramente, sin desmerecer otras estaciones de combustible que tenemos en la colonia, pero realmente necesitamos tener esta calidad y este proyecto grande de acción porque si no teníamos que trasladarlo a San Martín sin desmerecer al departamento vecino o si no a la ciudad de Junín. Yo creo que esto para mí va a ser chico, va a ser chico porque estaba mirando el bufé y las ideas que tiene esta gente de Puebla es agrandar y la posibilidad de lo cual me quedo muy asombrado. La empresa que está encabezada por los hijos de Don Puebla, que son gente joven, que realmente han creído y tienen una gran esperanza en nuestro departamento. En los tiempos que estamos viviendo, una inversión como esta es más que importante, ¿no? Oh, es muy bueno. Yo creo que dentro, como vos lo decís, el tiempo que estamos viviendo y todo lo demás, hacer una inversión de esta calidad, es porque realmente han hecho un estudio y profundamente yo como cliente, como cliente de mucho tiempo, no solamente de esta empresa, yo creo que han apuntado y han visto que es necesario hacer este proyecto aquí en la colonia.